Miren, yo he encontrado este cartel en las redes sociales, que me ha encantado. Tiene un lema que define muy bien la moción que traemos a este pleno. Dice, las mujeres no se borran. Y, efectivamente, pues claro que no se borran. Ha sido un gesto de lo más miserable, y se hizo además a conciencia por el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que cada vez se quita más la piel de cordero y pone de manifiesto lo que realmente les preocupa la igualdad. Mire, fíjense, se preocupan tanto por la igualdad que han eliminado de un plumazo la Dirección General de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid para rematar la semana en la que intentaron borrar el mural feminista. Un mural que no pegaba. La primera excusa que pusieron, señora Guerrero, es que no pegaba. No pegaba el mural porque estaba en la pared de un polideportivo. Y nosotros creemos que lo que no pega en el siglo XXI es que sigan creyendo que pueden parar el feminismo. Pues no, no, no rotundo. Siento decirles que las mujeres somos ya imparables y que frente a esos intentos, como he dicho antes, miserables de la ultraderecha institucional para frenar los movimientos feministas y los derechos de las mujeres, vamos a reaccionar, claro que vamos a reaccionar. Y en este caso concreto lo que planteamos es lo siguiente. ¿Quieren ustedes borrar el mural? Pues vamos a pintar el mural en Móstoles, si se decide en este pleno, y vamos a animar a los municipios de la Comunidad de Madrid a que hagan lo mismo, para que se arten de verlo. Para ello, contamos con el compromiso adquirido por el equipo de gobierno con nuestro grupo municipal en el Acuerdo de Presupuestos 2021, que aceptaron nuestra propuesta de destinar una pequeña partida económica para embellecer la ciudad con iniciativas de arte urbano, como puede ser este mural feminista. Muchos dirán que, bueno, pues que en el momento de crisis social y económica que estamos viviendo, pues que pintar murales en la ciudad no es una prioridad. Yo estoy de acuerdo, reconozco que en ese aspecto estoy de acuerdo, pero quiero trasladarles que este no es un mural cualquiera. Es una obra que pone de relieve a muchas mujeres que han tenido un papel relevante, que les guste a los señores de la derecha o no les guste, pero es que han tenido un papel relevante en la historia de diferentes épocas y contextos profesionales. Mire, yo no sé, pero si la primera astronauta fue rusa, pues ¿qué quieren que diga? Fue la primera mujer en ir. Es que si era rusa, pues era rusa. No sé. Esa es una manera de sacarlas a la luz, de dejar de ser invisibles. Y esto sí es una prioridad absoluta, impedir que nos sigan invisibilizando. Cada vez que la derecha intente que las mujeres demos un paso hacia atrás, pues lo único que van a conseguir es que demos mil pasos hacia adelante. Con respecto a lo que ha comentado el señor Díaz sobre las mujeres que ha citado, mujeres deportistas, pues yo he tomado nota. He tomado nota porque, claro que las mujeres deportistas, que efectivamente son absolutamente invisibles, tienen cabida en un mural, pero es que también tienen cabida en un mural las quince que pretendían borrar. Y a la señora Guerrero, pues le ha pasado lo mismo que le pasó a Begoña Villacís. Pues es que se les ha visto el plumero. Se les ha visto el plumero porque si no se sienten representadas, si no les gusta el mural, pues no sé por qué votaron ustedes para que el mural permaneciera. ¿Con quién querían quedar bien?